Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tratamiento cada día más demandado en la consulta, que es el de la rinomodelación. Arreglar la nariz no es un tratamiento quirúrgico, ni vamos a sustituir a lo que es una cirugía, pero sí que es verdad que muchas veces, y la mayoría, tenemos siempre defectillos en la nariz. Raro es quien tiene una nariz perfecta. Entonces, en caso de ella, que tiene una nariz estupenda, pero aquí, en la zona que llamamos caballete, bueno, pues a veces poner un puntito aquí de ácido hialurónico e hidrosapatita cálcica, nos hace que esto esté más estirado y nos suaviza muchísimo la forma de la nariz. Es unido a la caída de la punta, que últimamente te combinamos mucho lo que es un poquito de botos aquí, el botos, aunque os parezca mentira, ya ves que sirve casi para todo, nos va a ayudar a levantar la punta de la nariz y luego también en la base de la nariz ponemos un poquito de hialurónico o hidrosapatita cálcica, dependiendo de la profundidad de la arruga o del peso, digamos, que tengamos que levantar. Lo ponemos aquí en la base también o aquí. En el caso de ella, veis que hay muy poquita depresión. No, trataríamos con ácido hialurónico, en casos ya más profundos o a veces que nos vienen pacientes que han tenido un accidente, no quieren hacer una cirugía porque tampoco quieren meterse en quirófano y lo podemos resolver y haciendo aquí, aquí varios puntos de relleno, como si fuese una arruga, daros cuenta que son depresiones. En estas zonas, una vez un chiquito que tenía la nariz así, totalmente hundida, rellenamos y hialurónico, ya os digo, hidrosapatita cálcica y corregimos toda la zona de la nariz. ¿Qué efecto tiene? No se nota mucho, no es una cirugía, pero te suaviza totalmente la cara. Vamos allá. A ella ya os digo que voy a poner ácido hialurónico, un ácido hialurónico de un grosor, como cuando rellenamos un surco, de un grosor ya como 3 o 4, grosor profundo. Vamos aquí. Ponemos siempre anestesia, una crema anestésica un rato. Y en la zona de punta de la nariz siempre pongo un poquito de anestesia troncular de dentista porque esta toda la zona que rodea a la boca es dolorosa. Se ponen dos puntitos por dentro, se da aquí y se aguanta muy bien. Vamos a poner aquí para que veáis, en el caso de ella que es la zona del caballete que llamamos. Ponemos aquí un poquito y vamos rellenando. Todos los faciales siempre me gusta hacerlo en dos veces, incluso tres. Va repartiendo el vial, que normalmente es suficiente, para ella más que suficiente. Lo vamos repartiendo y vamos nosotras uniformizando la nariz. Nunca hagáis un tratamiento facial de una vez porque puede haber una inflamación no deseada o puede no gustárnoslo como nos ha quedado. Así tenemos tiempo a ver cómo se coloca todo el hialurónico. ¿Cuánto dura este tratamiento? En la zona de la nariz el resultado es muy bueno. Daros cuenta que no es una zona como el surco que tiende a caer. En la zona de la nariz ni un entrecejo que se mueve más. En la zona de la nariz estamos hablando también de año y medio, dos años. Va poquito a poco y cuando ya se reabsorbe, tenemos que poner un poquito más, pues ponemos. Ponemos otro poquito aquí. ¿Veis? Se pone, se aguanta bien. También pensar que cuando hacemos un relleno, el que sea, tanto colágeno, poliláctico, drosipatita, vitaminas, cualquier estimulación de lo que es toda la zona facial, estamos haciendo que se cree colágeno y elastina. Vamos para acá. Así que lo veáis bien. Veis que vamos subiendo. Ponemos un poquito. En esta zona. Ella es su zona. La única que tiene aquí. Puede efectos secundarios que puede haber. Cuando hay una aguja puede haber un hematoma, pero normalmente aquí no sale. Se inflama un poquito. Se pone una cremita. Siempre ponemos una crema con árnica para evitar que salgan hematomas. ¿Veis? Y ahora vamos a la zona de la puntita. Vamos a ponerle aquí un poquito de tosina botulínica. ¿Veis que es aquí? Justo aquí. Es un pinchacito. Y le voy a poner un poquito de alurónico aquí en la base para que le levante un poquito. Justo aquí. Ya está. Le doli. Bueno. Listo. El primer día. Aquí le molesta un poquito. Lo único que molesta. El primer día siempre se pone un poquito para ver cómo reaccionamos, si hay inflamación. Una cremita anestésica. Uy, una cremita anestésica. Una mascarilla ya reparadora con un poquito de árnica. Le he hecho yo una lagrimilla por la zona de aquí, pero es un punto solamente. Es un momento. ¿Veis que queda un poquito rojo inflamado? Cada cuánto se hace la revisión es a las dos o tres semanas. Viene, le damos otro poquito y luego al mes revisamos y ya tenemos la nariz corregida y totalmente natural. Como todo ahora ponemos la mascarilla y la dejamos también unos diez minutitos en maquilla y a casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!